El debate sobre la conveniencia o no de cerrar definitivamente la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña tiene en la calle su principal exponente. A favor y en contra no hay un solo día en que trabajadores y ecologistas no busquen la vía pública para defender sus posturas. Enfrentadas pero ambas argumentadas, con el telón de fondo de una decisión que al final corresponderá al presidente del gobierno. Y hasta la Moncloa quieren llegar estos hombres, extrabajadores de la central. El maratoniano Santos Llamosas a pie y Manuel en bicicleta. Nada se lo impedirá, ni siquiera la discapacidad de este valiente ciclista. Su motivación, la defensa del empleo. Si ahora cierran la central, la zona de Miranda y las merindades, pues nos vamos a quedar solamente con las promesas. Y sinceramente, yo de promesas no como, yo como de mi trabajo. También la continuidad del desarrollo del norte de la provincia. Sin embargo, los ecologistas insisten en la necesidad de cerrar definitivamente una central perfectamente prescindible. Su motivación, la peligrosidad de la misma y su convencimiento de que será incluso bueno para el empleo. Hay que tener en cuenta que el proceso de desmantelación de una central nuclear como la de Santa María de Garoña dura entre 10 y 15 años y además emplea a más personas que los actuales trabajadores. El permiso de explotación de Garoña expira el 5 de julio. Los trabajadores piden que se prorrogue su vida hasta 2019. Cuentan con el aval del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, favorable a su continuidad. Pero los ecologistas se apoyan en el compromiso electoral de Zapatero de cerrar las centrales nucleares según vayan agotando su vida útil.